salen por encima ustedes son gente todos que tienen células mayores de edad y saben cuando tienen que hacer silencio y cuando no yo no puedo estar con los muchachitos aquí tenemos hablando de muchachos que digo muchachos porque esta es la edad yo tengo que llevarle por lo menos 10 años a jaris más o menos 800 aquí tenemos el vicepresidente del consejo municipal del ayuntamiento de santiago harisky izquierdo no tengo tanta relación con él pero sí con su papá jose izquierdo pero es mi amigo bienvenido tu programa candela pura inmediatamente vamos vamos a poner porque yo creo que fernando está muy inquieto para hacer una pregunta tú quieres hacer una pregunta pero para mí tienen un peso más fuerte bauta roja gómez y demócrina martínez porque aspiraron por la fuerza sabiendo el riesgo que se estaban tomando y no corren por quien el resto se quedó y después se fueron esa es una porque la mayoría de ustedes no se fue directamente con la fuerza aspirar aunque ya habían ganado dentro del partido viejo pero no se fueron o sea esperaron ganar y después se fueron con el saldo de la limosna segura y dos dos esa mutual que ahora tiene vicepresidente de la cámara junto con el pelé de su significado daniel que amigas como te digo mira la primera pregunta que me preguntaste sobre por qué no quedamos en el plebe y asumimos una postura verdad de una candidatura a regidor recuerda que yo por lo menos yo desde su primera diputación el buen amigo abel martínez yo siempre estuve trabajando con él y una inspiración para yo aspirar a regidor fue él porque yo entendía que santiago necesitaba hombres y mujeres jóvenes con otra y con otros ideales con otros pensamientos para hacer un trabajo por la ciudad entonces yo me animé a aspirar por él o sea yo pertenecía a ese equipo a esa estructura política que que se llamaba abel martínez a ver martínez incluso unamos hicimos un trabajo político en materia de municipalidad y ganamos las elecciones gracias a dios yo no me fui porque yo estaba con él yo participé con él yo asumí con él mis retos yo hice postura con él tiene luego después se dieron otras cosas y bueno mi casa mi mi matriz es la fuerza del pueblo pero yo estuve con él hasta donde tenía que llegar por eso me quedé en el pld y la segunda pregunta que me hiciste no recuerdo bien que ahora tú eres vice si el pld la mutual con el pld recuerda que en los consejos como las familias hay acuerdos la gente hace acuerdos la gente tiene amigos en todos los partidos políticos yo tengo me llevo muy bien con los amigos del prm con los del partido reformista no tanto decirte de color del pld son más que mis hermanos la mayoría de lo que son del pld porque fue mi casa fue mi cuna fue donde aprendí a hacer política fue mi formación ahí aprendí entonces yo siempre he creído que la política no es ahora somos somos enemigos porque tú está en un partido y yo estoy en otro no todo lo contrario yo siempre he creído que el trabajo es tu mejor amigo y cuando tú trabajas con honestidad con humildad con deseos hacer la cosa correcta o sea no importa el color ni la posición lo único que tú tienes el deseo de trabajar ellos vieron que yo soy una persona que no soy yo no ando confrontando yo no ando buscando problemas yo lo que ando trabajando yo lo que ando sumando y por eso se vieron en mí también una forma de decir el año pasado fue partido de reformista bueno pues ahora le tocó a la fuerza del pueblo es más que más lo que sea presidente vamos vamos ese es bueno muy bueno vamos seguro ya se acabaron la decoración vamos al centro ariki a ver martínez de que trabajaste con él entonces mi pregunta es la siguiente mi pregunta es la siguiente que puede decir ariki izquierdo del alcalde de santiago a ver martínez en que en los siguientes puntos lo ha hecho bien santiago se ha beneficiado de la gestión de abel martínez y como ha sido abel martínez como administrador bueno en la pregunta que me hiciste no es tan tan agresiva yo puedo responderte normal yo considero que abel martínez ha sido un gran gerente en el municipio de santiago los resultados están ahí incluso como decía ahorita le yo aspiré a regidor porque el alcalde vino a trabajar y porque vino a hacer la cosa bien los números están ahí las las mediciones que hace el estado lo que hacen los gobiernos con el cijet y ese tipo de cosas si el cisma eso está ahí los resultados están ahí dicen que él tiene una buena gestión que él ha hecho las cosas pero daniela dijo ayer aquí que santiago está de cuidado sí pero ahí voy a decir algo él ha hecho las cosas correctamente bien ha tratado de hacer las cosas bajo el orden municipal de edad bajo la ley en municipar hay muchas cosas que mejorar no vamos a decir que todo verdad ha sido color de rosa hay muchas cosas que no ahora y hay muchos proyectos que yo creo que uno debe asumir como político como dirigente social en medio de una ciudad no solamente la ciudad es limpieza tenerla bonita la ciudad también en orden que de que viene a trabajar santiago pero el día son que él viene a trabajar santiago y él viene a trabajar un momentito por un momento pero déjenme que el invitado desarrolló porque yo tengo dentro de mis preguntas un momentito dentro de mi pregunta una preguntita cuando tú termines continúe es que el Fernando es así él es así por decirte que que no ha trabajado correcto que no ha hecho las cosas lo mejor posible verdad o sea sería una injusticia mía ahora yo sí puedo decirte que hay muchas cosas que mejorar entonces podemos decir aquí entre tú y yo que quien cambia una ciudad puede cambiar el país una ciudad es una cosa un país se está echando para atrás el niño José de la Cruz con su pregunta no, él nos echó para atrás respondió yo le he dicho a ustedes que a ver lo está haciendo bien y él lo ha hecho bien ahora Daniela dice que no no, no, no y si no hay soporte en Santiago ¿por qué no puede salir bien el país? una cosa en la ciudad y una cosa en el país una cosa en el municipio otra cosa en el país déjame antes de que la Cruz diga lo que va a decir la pregunta déjame abrir un paréntesis y aclarar lo que él dijo yo dije que él está descuidado porque él está enfocado en su pre campaña pero no que él lo ha hecho mal porque la ciudad de Santiago ha dado un cambio totalmente pero tú dijiste que ahí es que está descuidado y que Santiago está descuidado ahora bien venga a trabajar deja esa candidatura y venga a trabajar que ahora quiere ella ahora quiere ella que la gente del PLD deje de hacer su trabajo político pero él está trabajando Jari que es regidor del ayuntamiento y acaba de decir que él está trabajando entonces lo está haciendo bien adelante José de la Cruz mira a ver 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 entonces estos muchachos novatos que van a grandes ligas que van primero de de oye oye lo llevan de clase A y de AA pasan triple A no siquiera ellos sino que lo llevan directo a la grande ligas entonces porque comenzan pequeños y terminan grandes a ver Martínez puede terminar grandes a verla bien a verla bien se colocan en su trabajo para llevar a ver le daban un golpeazo para la heredita lo interno oye men no a ver Martínez a ver a ver a ver a ver a ver en las encuestas Daniela no ha dejado que nadie hable adelante José de la Cruz con todo el sarcasmo no lo dude mi estimada Daniela y yo le dije que cuando sea el momento de encuestas yo hablaré de encuestas mire Jari hermano bienvenido a Candela Pura señores suscríbanse a nuestro canal de Youtube Candela Pura y pueden sintonizarnos por Delta TV Canal 50 así como el Canal 52 saludo a nuestro el redente que nos están viendo allá mira Jari te digo Jari por la confianza la confraternidad que tenemos desde la juventud y en que tal la fuerza del pueblo bueno una cosa espérate para que me conteste porque hay compañeros tuyos de la fuerza del pueblo del partido que dicen que debe de renovarse y que debe de haber una renovación hay unos que están aspirando a secretario general otros que están aspirando a presidente del partido otros que dicen que deben de ser miembros de la comisión central de la fuerza del pueblo y dicen que no lo dejan eso son de las cositas que uno escucha entonces en que está la fuerza del pueblo si decirte sobre eso hermano mío o sea tú sabes que tú eres más que mi hermano tú tus hermanas para mí son parte de mi familia tú lo sabes y tú de mi padre pero desde luego mi padre te estima mucho desde luego decirte que nosotros como fuerza del pueblo siempre va a haber ese tipo de ruido en el sentido de que nosotros somos un partido nuevo nosotros somos un partido en formación nosotros hemos venido a crear un partido con lo que teníamos quiénes teníamos lo que están lo que tú lo que tú ves lo que tú conoces ahora qué pasa han llegado actores nuevos han llegado muchos jóvenes con deseo de trabajar muchos jóvenes que han venido a hacer matrícula de gente que han matricularizado muchísimos miembros nuevos entonces ellos también quieren sus espacios y es legítimo que lo quieran y lo tengan ahora esos espacios se van a buscar cuando venga una interna del partido cuando el partido se abra para ser interna y comenzar a formular lo que son las posiciones políticas como la dirección central como la secretaría la secretaría del partido todo eso viene pero no ahora 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 estamos en un proceso de inscripción sumando un partido creando un partido haciendo un partido fuerte nosotros estamos trabajando en las direcciones medias de nuestros partidos haciendo direcciones medias en todos los barrios y localidades de nuestro santiago y de nuestro país para que nuestro partido sea tenga representación en todos los barrios que tú puedas decir que daniela lizardo es la presidenta del partido en vamos a suponer los salados eso que ella quiere los salados buenos aires cristian color ten cuidado nuestro hermano es una forma de decirte que nosotros lo que estamos es una formación preparándonos preparando electoralmente los centros electorales preparando posicionando un partido y dejándolo en el terreno o sea ahora es que estamos va a haber disgustos siempre lo va a haber porque eso es normal pero cada quien se va ganando su posición y yo creo que el trabajo y el esfuerzo es que nos va dando a cada quien donde debemos estar una estrella chiquito después 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 de haber llegado después de haber llegado después de haber llegado a tu nueva posición como vicepresidente de la sala capitular te ha detenido a desempolvar algunos expedientes que están ahí anchivados tú siempre preguntando de algunas promesas incumplidas mira para mí lo primordial lo más importante son dos cosas el tránsito yo siempre hablé en mi campaña incluso del asunto del tránsito que ha sido un tema muy difícil de tratar incluso yo siendo miembro de la comisión de tránsito nosotros nos hemos reunido con todas las autoridades estatales que tienen que ver te puedo hacer un devolvín ahí tú eres miembro de la comisión de tránsito por pregúntale a Sosa por qué no ha renovado la franja los emblemas desde hace dos años usted no ha preguntado eso sí eso tiene tiene como dice pero lo cobran sí no la cobran a los a los dueños de franja a los dueños de franja pero no le han cambiado el emblema el modelo un modelito más bonito entonces tratar de que sea un emblema más chulo pero te decía que en materia de tránsito yo he ido con mis propuestas hay un equipo de trabajo de joven donde está Gido Capel allá que es el presidente de la comisión y hemos querido hacer un trabajo hemos querido salir al frente de esas decisiones pero no se ha podido no hemos podido ustedes no saben miren miren cuando ustedes se sientan ahí con Penso Vera cuando ustedes se sientan ahí con mi amigo del Vacio de la Rosa cuando ustedes se sientan ahí con mi amigo de Santiago cuando ustedes se sientan ahí con lo que tiene que ver con el grupo de Antonio con la gente de 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 mi otro amigo el señor amigo mío el camarada pero el camarada no es broma con eso Miguel Sánchez no no es el camarada bueno cuando ustedes se sientan Miguel Sánchez ustedes van a acordar nunca hermano ahí van a perder cuatro años cuatro más y cuatro si se lo dan también y no van a llegar y no van a llegar y no van a llegar porque hay que hay demasiado intereses por algún lado hay que partir y ellos están tratando de hacer un buen trabajo en ese sentido lo que tratamos es eso de que no quedarnos sentados a esperar que no se haga nada o sea no hemos de claro tres monoriel y dos trenes que la primera vez que el monoriel o los ingenieros que van que están construyendo el trabajo del monoriel vinieron por mi vía a santiago yo lo traje al ayuntamiento de santiago lo que están hoy trabajando el monoriel atención y quiero decirte otra cosa tuve ahora en el senado que se está batiendo un programa de que santiago debe ser una ciudad turística médica si es una propuesta que yo le hice al senador en una visita que yo fui al senado le hice la propuesta porque yo veo lo que santiago en materia de salud al senador de santiago hay uno hay uno si el número de duando estrella Jariski ha traído luz aquí yo creo que para mi no voy a tener ay gracias pero a mi sabe Jaris que ese proyecto inclusive Ramón Paulino estuvo aquí hay un clóste turístico pero son tan mestino que no lo dicen que hace mucho que se ha estado trabajando ese clóste turístico que se comenzó a trabajar desde hace mucho tiempo pero que bueno que usted y que tú le ha dado seguimiento y que fuiste quien y tenemos una propuesta en materia de ciudad en ese sentido que la vamos a hacer pero primero pero primero hay que acotejar el tema de la delincuencia porque ningún turista vaya a una ciudad donde se está matando a tu hijo como es Jariski que usted dice que tiene una propuesta en término tenemos una propuesta en materia de ese proyecto o sea nosotros tenemos ya una propuesta organizada en ese proyecto de esa propuesta para nosotros entonces enseñarse y mostrarse a la ciudad verdad y que a partir de entonces surjan muchísimas cosas yo que no pudo ser yo que no pudo ser yo que no pudo ser tu papá yo creo que tú andas yo Daniela Daniela no planta Daniela no planta ustedes no dejaron que él me contestara la verdad él te contestó él contestó una porque son demasiado casos adelante si no no él sabe él sabe lo que está intentando adelante Daniela Elizaldo con su pregunta yo 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 cuando yo estoy allá yo no soy de todos yo lo quiero a todos yo lo quiero a todos yo lo trabajo a todos mi pregunta a Jariski Izquierdo es otra usted menciona eh mencionó anteriormente de que quien lo inspiró a la candidatura a regidor fue eh Abel Martínez siempre lo ha apoyado su trabajo su trabajo su trabajo entonces la pregunta es por qué si él fue quien lo inspiró por qué Leonel por qué tú tomas la decisión de 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 militar por Leonel de trabajar por un partido como la fuerza del pueblo por qué Leonel mira Daniela hermana amiga cariñosamente verdad amiga esa pregunta si si no Daniela y yo trabajamos juntos o sea nosotros nos orientamos siempre en el trabajo político de una manera muy por suerte que hay que lucir de la fuerza del pueblo la pregunta es como tú usted sigue un viejo como Leonel adelante no mira se la pregunta mira eh lo que conocemos a Leonel sabemos que Leonel Leonel es una persona no de edad Leonel es una persona de futuro todo el tiempo decirte que Leonel fue el primer dominicano ser humano dominicano que tuvo un teléfono inteligente con internet fue Leonel que lo tuvo y cuando nosotros hablamos aquí de los elevados que tenemos cuando hablamos aquí del metro cuando hablamos aquí de la universidad de Wach donde José eh hizo un trabajo siempre toda la vida gracias a usted cuando tú hablas de eso tiene que mencionar a Leonel y están ahí entonces esos ideales esas obras esa creación ese deseo de hacer las cosas él lo tiene en su en su memoria él lo tiene en su haber él lo tiene en su deseo incluso él lo muestra todos los días todos los días te habla de lo que debe ser una ciudad lo que debe ser un país en materia organizada en proyectos en 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 proyectos habitacionales en proyectos de construcciones de 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 vía pública entonces esos ideales son los que yo sigo o sea yo lo sigo a una persona porque tiene una edad o porque tiene eh quizá otras condiciones yo consigo yo lo que le sigo a Leonel son sus ideales el deseo de hacer las cosas el deseo de 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 venir a un pueblo a una ciudad a querer trabajar por cosas que él considera que todavía se pueden hacer o sea yo creo en lo que él proyecta ese ese mi en la política en otras palabras que es lo que yo he dicho varias veces usted no puede seguir hombre usted tiene que seguir ideas ideas proyectos y eso 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 es lo que haris que ha seguido y mi segunda pregunta a ver mi segunda pregunta y última mi segunda pregunta es eh haris que tú eres un joven muy talentoso o sea que te ha visualizado bien y he escuchado rumores de que eres uno de los favoritos para una candidatura a diputado que decía en ese sentido yo puedo decirte que que tiene muchas condiciones también y muchas cualidades para cualquier posición política o electiva en un partido político pero nosotros lo que nos hemos enfocado en trabajar en un partido en fortalecer un partido nosotros creemos que tenemos muchos jóvenes buenos talentosos que pueden ocupar posiciones nosotros estamos en el ruedo político que estamos estamos en las posiciones políticas y yo considero que mi partido va a ser el que decida ahorita pero la gente lo pide pero la gente lo pide es que hay que sacar ya este gallo hay que sacarlo de traba este gallo está lindo ya lo sacaron póngale no no ustedes tranquilos él sabe todo el mundo de gallo 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 una lucha de polito martínez porque se entendió en ese momento que se quería masificar el tema de los partímetros yo estaba de acuerdo en el centro de la ciudad ahora cuando lo metían se salió cuando lo metían allá a por un nuevo verdad como que se salió se salió de lo que era la pregunta es Harisky creo que han querido insistir con el tema de los partímetros sí o no para tener claro mira yo que he hablado he sido parte de discusiones sobre el tema el asunto de los partímetros fue que también la forma como se hizo lo de los partímetros el dinero que se recolectaba lo que se hacía no se sabía dónde iba quién lo manejó cómo terminó dónde terminó no hay datos tú no tienes ningún dato se manejó tanto en este proyecto se hizo tanto en esta cosa no hay forma ahora no no y aquí arriba casi por el monumento había cositas de los partímetros yo creo en el orden yo creo en el orden yo creo en el orden y hay que hacer lo que haya que hacer para que haya orden cuando tú vas a la ciudad a la ciudad al centro de la ciudad la parte donde están las tiendas no hay donde parquearse no hay una forma de tú poder encontrar ¿y cómo lo vas a parquear? si el dueño el propietario los empleados vienen a las 7 y media de la mañana y se van a hacer de la tarde eso es correcto hay que hacer hay que hacer algo hay una ley hay una resolución que se fue a tribunales que se dice que no se pueden armar los partímetros pero 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 ¿cómo haría Daniel usted que abogado ¿cómo harían eso? porque eso ya el tribunal dijo que no 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 puede haber parqueos municipales que pueden organizar puede haber una estructura en todas las ciudades en todas las ciudades avanzada del mundo ¿qué debe ser? ¿qué debe ser? ¿qué debe ser el ayuntamiento? es que Daniel o José de la Cruz no pueden ir frente a la silla de mi durad mira mira me acuerdo me acuerdo yo que José Enrique dio un primer Picasso frente a la Coromina para un parqueo ahí esos cuartos se perdían ¿pero hay uno ahí? no no era un parqueo hay un parqueo privado era un parqueo inteligente Daniel el que es inteligente el otro próximo invitado para seguir hablando del tema del tránsito señor Hariki Hariki gracias Hariki quien lo presentó en esta entrevista tienes que volver mándame damele saludos afectuosos se siente se siente Hariki se siente se siente se siente se siente próximo diputado ay no te lleves Hariki no te llenan candela pura